El pasado domingo estuvimos en el club atlético argentino en su complejo polideportivo porque en un hermoso día, estaba soleado pero que realmente daba gusto estar ahí en el club fuimos al encuentro de minivole que desarrolla todos los años el club atlético argentino y mientras compartimos imágenes comentamos dos palabritas nada más de este encuentro que tal como estamos viendo en imágenes y como suele suceder siempre se desarrolla en el complejo polideportivo en la parte aledaña al quincho y sobre todo en la cancha de tenis criollo ahí sobre todo se arman varias canchitas entre los clubes participantes estuvieron por ejemplo además de local y además de central y de unión progresista estuvieron Banco de Santa Fe, Alma Junior de Esperanza, Jorge Newberry de Galvez también vimos a chicos de Colón y de Unión entre otros y se utilizaron alrededor de 15 canchas en total hubo más o menos esa cantidad y como siempre en este torneo hay desde más chiquitos desde lo más pequeñitos que recién están aprendiendo siquiera a agarrar la pelota todavía están en una etapa de iniciación a muy temprana edad son muy chiquitos y que todavía ni siquiera han aprendido bien a coordinar sus movimientos y que da un poco también de ternura verlos y hasta de chicos más grandes ya 10, 11, 12 años que ya están en el final de esta etapa de mini volei que se practica de una manera un poco más recreativa a diferencia del volei como deporte en sí mismo que es competitivo esto se practica de una manera un poco más recreativa así que también por eso el día se prestó estaba realmente hermoso para poder desarrollar este encuentro que fue el pasado domingo por la mañana en el club atlético argentino compartimos algunas imágenes de lo que ha sido esta jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!